¿Ustedes son? ¿Qué pasó? ¿Están bien? Nos quedamos sin frenes ¿Y por dónde venían? Veníamos por acá y queríamos frenar acá justamente porque veníamos viendo que más o menos no frenaba Sí Y había un auto estacionado acá y por esquivarlo pasamos delante ¿Pero están todos bien? Sí, hay una de las chicas que está internada